Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de la importancia de las relaciones sociales para nuestra salud mental y física. Hoy en día cuando hablamos de cuidar nuestra salud pensamos en hacer ejercicio más a menudo, comenzar una dieta sana o dejar los malos hábitos tal como el cigarrillo. Pero hay otro aspecto que resulta decisivo para nuestra calidad de vida, para nuestra salud física y mental, que son nuestras relaciones sociales y afectivas. Pasar tiempo de calidad con las personas que nos importan e intimar con ellas a menudo, no solo mejora la salud de nuestra mente y mundo interior, sino que resulta crucial para nuestro bienestar físico. Según revelan diversos estudios científicos, entre más crecen las sociedades, más aumenta la soledad. Y lo más paradójico es que entre más conectados estamos, gracias a las nuevas tecnologías, más nos estamos alejando y más solos nos sentimos. La soledad puede tener grandes beneficios para el ser humano, como potenciar la capacidad creativa o desarrollar una mayor atención del mundo social y un poder de observación intensificado. Pero también puede llegar a tener graves consecuencias en nuestro estado de salud. De hecho, la soledad o el aislamiento social se ha venido convirtiendo en una de las nuevas epidemias de este siglo, hasta el punto que la Organización Mundial de Salud la considera un problema de salud pública, debido a que las investigaciones realizadas al respecto plantean que la soledad está por encima de la obesidad como indicador de muerte prematura. Por otro lado, también se ha demostrado que las personas con menos conexiones sociales presentan patrones de sueño discontinuos y alteraciones en la producción de glóbulos blancos, lo cual conlleva a un deterioro del sistema inmune y menor capacidad para combatir las infecciones. Se plantea que la soledad es una señal adversa, muy parecida a la sed, el hambre o el dolor, por lo que las personas que carecen de forma crónica de contactos sociales son más propensas a experimentar niveles elevados de estrés. Es importante buscar la compañía y el apoyo social, es decir, hay que hacer un esfuerzo por buscar estas cualidades emocionales que sostengan las relaciones, como son la sensación de que uno es amado, es escuchado, y cuando lo encontremos, hay que hacer un esfuerzo por cultivar y preservar estos vínculos, porque así como los estudios hablan de los efectos adversos que tiene la soledad para nuestra salud física, mental y emocional, también hay cientos de estudios que confirman nuestra más profunda intuición. La conexión humana está en el centro del bienestar humano, ya que las personas que se sienten más conectadas con otras tienen menos niveles de ansiedad y depresión, además tienen una mayor autoestima y mayor empatía por los demás, son más confiadas y cooperativas. La conexión social genera un bucle de retroalimentación positiva, de bienestar social, emocional y físico que nos lleva a sentirnos confiados, seguros y satisfechos con la vida. En estos momentos de distanciamiento físico, es importante no dejar de lado la socialización y hacer uso del recurso tecnológico para mantenernos en contacto frecuente con nuestras redes de amigos. ¿Y cómo mejorar nuestras conexiones sociales? Tan importante como cuidar la alimentación, evitar el sedentarismo o abandonar hábitos tóxicos, así de importante es cuidar y mejorar nuestras relaciones. Si no queremos sentirnos solos, en principio bastaría con estar, escuchar y cuidar a la gente que tenemos a nuestro alrededor para lograr bienestar en la compañía que elijamos. A pesar de todo, no siempre resulta tan sencillo. Nunca nos hemos comunicado más que ahora y nunca hemos estado más solos. Cuando basamos cada vez más nuestras relaciones en unas pseudo vías de relación y utilizamos en exceso las redes sociales, nos engañamos. Lo mejor sería volver a la relación analógica, a la mirada cara a cara. Y hay tres tipos de conexiones que se pueden tener con las personas de nuestro entorno y con las que se pueden fortalecer los vínculos o mejorar nuestra red de conexiones sociales y afectivas. Las conexiones íntimas, estas se dan entre personas que te aman y cuidan como los familiares y amigos. Una forma de fortalecer las relaciones sociales es precisamente contactar a menudo con estas personas que ya conocemos, llamarlos, escribirles un WhatsApp más a menudo. Las otras son las conexiones relacionales. Estas relaciones son las que se dan con personas que vemos regularmente y con las que compartimos intereses como los compañeros de trabajo o con quienes tomamos café por las mañanas. En estos casos es mucho más fácil mantener una conexión social activa. Ya sé que se puede proponer hacer algo del interés juntos, al menos de manera virtual, pero en un cara a cara. Conexiones colectivas, este tipo de conexión se plantea entre personas que comparten actividades concretas como un gimnasio, un centro de yoga, clases de música, fotografía, por ejemplo. Esta es otra manera excelente de conocer gente nueva y puede potenciarse comenzando a practicar deporte u otras actividades fuera del centro deportivo, escuela o trabajo. De todo esto podemos concluir que tanto la calidad como la cantidad de nuestras relaciones sociales afectan nuestra salud mental, nuestra salud física y el riesgo de mortalidad. Es por esto que se vuelve esencial esforzarnos para lograr iniciar y mantener relaciones sociales sanas.